Saludos de la zona 5, no existen errores en la jardinería, solo experimentos. Inicio este video con esta frase que habíamos compartido en un video anterior, porque fue motivadora para mi, ya que fácilmente nos podemos desanimar cuando no obtenemos los resultados deseados, como algunos que les voy a mostrar hoy, ya que vamos a revisar lo que sembramos a finales de julio o principios de agosto. También vamos a hablar de algunas tareas que debemos seguir realizando durante lo que queda del verano, y otras cosas más, así que quédense conectados. Y esta es la actualización de las semillas sembradas a finales de julio, principios de agosto, luego de dos semanas. Las ardillas nos han afectado algo, pero ya empezamos a tomar medidas. Disculpenos del jardín comunitario, solo les voy a mostrar estas remolachas que van bien, porque hubo algo que captó nuestra atención y lo vamos a ver más adelante. Y nos vamos momentáneamente al huerto de la casa. Me encontré con esta sorpresa, nos prendió el cilantro, pensé que las ardillas me habían comido todas las semillas, pero me dejaron algunas. Y aquí tenemos las espinacas, las polizadas y las lechugas, va bastante bien. Y miren cómo van las lechugas mixtas. Aquí están las romanas y la iceberg. Vamos a intentar sembrar varias semillas, entre ellas las de zanahorias. Estoy haciendo una zanja de un cuarto de pulgada de profundidad. Y estas zanahorias se pueden sembrar hasta en septiembre, porque son frutos de tiempo frío. Y vamos a tomar también unas medidas, para ver si las ardillas me las dejan tranquila. Le estoy echando un abono a las semillas, del cual les voy a hablar un poquito más adelante. Y tenemos que rociar nuestras semillas, por lo menos de aquí en adelante, por 10 a 14 días. Porque la semilla de la zanahoria necesita mucha humedad para que pueda prender. La ardilla no es tan fácil de controlar. Estoy utilizando una barrera, una tapa de madera sobre el tiesto. Esto es algo que también puedes poner sobre las semillas, para retener humedad. Y un rociador de menta, el cual te dejo el enlace del video, en la parte de arriba de cómo prepararlos. Las otras semillas que quiero sembrar, son las cebolletas, en inglés, bunching onions, y el apio, celery. Como les indicamos en nuestro video anterior, las semillas del apio no se siembran tan profundo en la tierra, por lo menos un octavo de pulgada de profundidad. Les dejo el enlace en la parte superior. Y para sembrar estas semillas en la tierra, lo que estamos haciendo es como un tipo de canal, o zanja. Esta semilla se me pasó sembrarla en agosto, voy a intentarlo ahora. Es una semilla de eneldo, es de una mata de una vecina que nos la regaló el año pasado. Ya la utilizamos y nos ha ido muy bien. De hecho, voy a sembrar solamente tres semillas al lado de una que ya germinó, ya está grande y ya cosechamos de ella. A ver cómo nos va. A las semillas que sembramos y a las plantas que germinaron recientemente, les vamos a estar echando este abono. Es muy fácil de preparar, vamos a utilizar un galón de agua, pero nos lo vamos a llenar hasta el tope. Agitamos bien la botella antes de vestirla en el galón. Y utilizamos la tapa para medir el abono. Vamos a llenarlo hasta la primera línea, porque es solamente un galón de agua. Y lo vamos a echar en una cantidad moderada. Y aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía. Actives la campanita para las notificaciones. No dejes un like si te gustó el video para que YouTube lo siga compartiendo a más personas. Gracias. Algo que se me quedó por hacer desde hace tiempito era trasplantar esta mata de repollo o col blanca. Y lo vamos a hacer hoy. Esta semilla la aprendí al principio de la temporada. No la pude vender cuando estaba vendiendo las que me sobraron. Así que la tenía al resguardo. No tenía espacio suficiente en la cama del jardín comunitario. La vamos a trasplantar en este tiesto que estoy lavando. Y lo estoy haciendo por una sencilla razón. Es porque estaba usado. Y les explico por qué debemos lavar nuestros tiestos usados. Porque pueden tener hongos o enfermedades de la planta anterior. Y no queremos que se le transmita a la nueva. Vamos a utilizar la mezcla de tierra que viene para tiestos. Pouring mix. El pit moss en español es un tipo de musgo. Creo que es turba. Que se utiliza para añadir nutrientes. Y ayudar con la retención de la humedad en la tierra. La cal de lima es para alcalinizar. O sea, balancear el pH de la tierra. Hemos estado utilizando este abono líquido. Porque va a llegar más rápido a la planta. No tenemos tiempo para echar un abono granulado. Que se tarde en disolverse. También este tipo. Porque es más suave para las semillas y las plantas jóvenes. Y ahora pasamos a hacer el debido trasplante. Comenzamos llenando nuestro tiesto de tierra solamente hasta la mitad. Y luego lo completamos repitiendo la misma mezcla. Se ve un poco triste la mata. Pero no se preocupen porque ella se va a recuperar. Y para cerrar nuestro video de hoy. Pasamos al jardín comunitario. Donde tuvimos que utilizar bastante de nuestro aceite de neem. Porque encontramos unos pajaritos en nuestra mata de calabaza. Butternut squash. Esto fue lo que nos acaparó la atención en ese momento. Así que les vamos a mostrar lo que hicimos. Estas son solo parte de ella. Pero antes quiero compartirles cómo están las calabazas que han crecido. Están preciosas. Estamos bien contentos con eso. Y además que es la primera vez que las siembro así verticalmente. Esta es una de las tareas que tenemos que tener bien pendiente durante el verano. Porque en esa época es donde más calor hace. Ya los animalitos están más grandes. Tienen necesidad de comer. Y van a atacar nuestras plantas más fuertemente. Y también utilizamos nuestro rociador de menta. Porque esto ayuda como repelente para los insectos. Lo rociamos en todas las plantas. Lo puede utilizar aunque haya puesto el aceite de neem. Tenemos varios videos en donde hablamos más detalladamente sobre estos rociadores. También en la caja de descripción te dejo el enlace en donde puedes conseguir los aceites. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por tu sintonía. Y será hasta la próxima desde la zona 5.